Hay un chavo, vi un video de un chavo que le dicen Lord Banquetas. ¿Sabes quién es? ¿Has visto una vez ese caso? Sí. Era un chavo italiano que aparentemente estaba caminando por una banqueta y dijo, güey, ¿por qué chingados en Monterrey no tiene banquetas? Y tenía razón. O sea, nadie puede decir, me caga. Se dice, hubiera por una infinidad de razones que si habla chistoso, que si el acento es chistoso, lo que tú quieras. Pero mentiras no estaba diciendo. O sea, no tenemos banquetas en Monterrey. La hemos cagado, la infraestructura está para el perro. ¡Salud! Gracias. ¡Ay! Y ya, se hizo muy popular este güey por eso. Y como que se quedó en Monterrey. Un italiano que se quedó en Monterrey. Vive aquí en Monterrey. Sí. ¿Sí? Vi un video de él hace poquito, me salió de esas veces que estás nomás escroleando y te sale un video de él en donde él se está quejando ahora del agua. Con su acento y lo que tú quieras, pero se está quejando del agua y dice, güey, va a un súper y dice, no hay ahorita ninguna botella de agua nada más que en estas alcalinas, que son como mucho más caras, que pues ya pasan por otro proceso, entonces está más caro todo. Tienen un pH más orientado a hacer más. O sea, güey, pues yo voy a comprar las alcalinas porque me alcanza, dice este chavo. Pero dice, ¿qué pedo con la gente? O sea, hay mucha gente que necesita agua para su familia y no la tiene. Pero no había aguas en HIV o en Soriana o en algún de estos supermercados. En un supermercado al que él fue, no había aguas. Entonces él dice, no voy a defender a los regios y tampoco los voy a atacar. Vamos a hablar de lo que está pasando. Y dice, el regio es tan orgulloso que no va a pedir ayuda. Los regiomontanos no van a pedir ayuda. No van a decir, por favor, mándanos viveres. Pero posiblemente sea necesario. Y él dice, ¿por qué cuando pasa algo en otras ciudades, aquí en Monterrey, hacemos colectas para mandar, pero ahorita que están viendo que no hay agua en Monterrey, la gente se está burlando en lugar de ayudar a los regiomontanos? Y el vato dice, en primera es porque los regios son mamones. Y aparentemente, pero eso no justifica. Somos familia, somos todos mexicanos. Ok, tienes el primo mamón, tienes el regio que mamón. Sí, güey. Pero si al vato mamón o al vato X o al vato Y le está pasando algo, lo ayudas porque es tu familia. Y aparentemente, como que no, o sea, no está pasando. Posiblemente el gobierno sea el que tenga que hacer algo al respecto. Pero dijo algo muy interesante de, güey, los regios no están pidiendo ayuda. Y prefieren perderse antes de pedir direcciones. ¿Eso es cierto, Roberto Martínez? ¿Qué opinas al respecto? Sí, creo que hay un orgullo de regio muy cabrón. No creo que sea... ¿Necesitamos ayuda? O sea, no nosotros, obviamente. Estamos hablando de un estado de seis millones de personas. Pero hay gente que dice que, güey, tiene familia y tiene adultos mayores y necesita comprar aguas y ahorita no hay. No, no puedo hablar por esas personas. Seguramente si hay gente que la está pasando muy mal, que no puede jalarle al baño, que necesita agua, que está viento, que todo está caro. Aparte, estamos en un calor de la chingada. Seguramente hay gente que sí necesita ayuda. No sé, creo que tiene un punto. Creo que el regio sí es orgulloso, se enorgullece mucho de su identidad. Se genera como que esta fama que tiene incluso en él mismo de ser una persona muy trabajadora y a chingarle. Como que toda esa mentalidad que puede ser tóxica de cierta manera. Y sí entiendo de dónde viene la crítica, pero también estás hablando de un estado que económicamente no es malo, o sea, le va bien. Obviamente es caso por caso, ¿verdad? Y estamos generalizando. Pero creo yo que eso es un poco distinto. Eso es un poco distinta la cosa. Sin embargo, pues es preocupante lo que estamos viviendo ahorita con el tema del agua. Soy muy ignorante en ese tema, pero me preocupa, la neta. Y no sé si necesitemos ayuda. ¿Cómo vendría la ayuda? Camiones llenos de botellas de agua y entregarlos a las comunidades marginadas. Agua potable. Agua potable. En el sentido de acceso, agua potable. Pero nada más. A mí no me ha tocado. Los paquetes de botellas de agua que tengan, por familia tengan 20 botellas. Hablando desde mi súper privilegio, como se tengan que entender, pero a mí no me ha tocado vivir eso de primera mano. Por eso no tengo ese tacto, pero no sé. O sea, sí, sí, pues entonces sí necesitamos ayuda, la neta. Y no es tan caro y se puede hacer. O sea, no es tan caro conseguir 20 botellas para cada familia y nada más. Y tengan aquí nada más una reserva. Tengan todos ustedes para que todos estemos tranquilos. O sea, sí, sí, están cortando agua. Siento que es de esas cosas que se van a quedar súper saliendo del contexto, pero digo, es una solución muy pinche inocente. ¿Qué cosa? Pues tienes plataformas que se dediquen a la distribución de productos. Ah, claro, no, sí, obviamente. Un Amazon podría ser un, no sé, algo así, en el caso en el que llegáramos a ese extremo, pero la verdad es que no tengo el tacto que se necesita para decirte si necesitamos ayuda, ¿no? Seguramente. ¿Los regios le caen mal al resto del país? Este, pues no sé. Sí creo que tenemos una mala imagen. ¿Sabes? Porque si nosotros nos enteramos. Nos hemos vuelto el blanco fácil. El chiste rápido. El chiste rápido también. Los clics fáciles. Pues los clics fáciles en el sentido de que se genera una fama de que los regios son bien mamones. Tenemos este pedo de que... Y como que no sientes estar mal. Esta fama de que muchos... Te acuerdas de que la comedia se... O sea, es que por ejemplo... La comedia se... Y es que puta, es como cuando te dicen loco. Cualquier cosa que digas después de que te dicen loco es de que mira, sí está loco, sí está loco. Cualquier cosa que diga para defender al regio es de que no mames, es un regio hablando de este pedo. Pero bueno, está bien. La comedia siempre se permite cuando es para arriba. En el sentido de que si estás hablando... ¿Hablar de Monterrey es hablar para arriba? Si estás hablando de que Monterrey es una ciudad en donde económicamente a comparación de otras ciudades, otros estados, nos va bien. Pues se permite poder madrearse a Monterrey. En ese caso creo que está bien. No, o sea, por ejemplo, yo no creo que en Monterrey nos enteramos que Estado le está yendo muy mal y están sufriendo sequía. No creo que nosotros hagamos eso de... Mira, yo sí tengo. Verga, güey. O sea, no te quedaría como un imbécil, ¿no? Pero con todo respeto a los otros estados, cuando has escuchado, y es más, criticando a Nuevo León, obviamente si estás hociconeando, que la neta es que los regios en ese sentido, si somos muy hocicones, y me incluyo, pues también cuando te llevan... Pues a veces, claro, tiras hocico y pues yo estoy orgulloso de vivir en Monterrey y me gusta y... Está bonito. Está bonito como en México, o sea, aprendes a encontrar una belleza a las cosas que te hacen únicos o a los factores geográficos arbitrarios que determinan tu forma de ser y les encuentras una belleza. Si fuera de Guadalajara te diría exactamente lo mismo, el chiste es encontrar una paz con tus raíces y no sentirte superior a los demás, pero el regio sí peca la neta mucho de hocicone y hay que aceptarlo y está chido también, o sea, da risa. Es parte de esta personalidad norteña y eso lo hace un blanco fácil, es a lo que me voy. ¿Será un tema que empezó con el fútbol y como que esa línea se borró entre fútbol y sociedad? Seguramente. ¿No? Porque tenemos mucho este coto de yo soy tu papá y está chistoso en el fútbol, pero como que había una línea entre sociedad y fútbol y esa línea se borró. Sí. Y ahora parece que estas actitudes de fútbol están en la sociedad. Es que el fútbol perpetúa muchas cosas de la sociedad. Hay una, de hecho, mi buen amigo Diego Rosarín está a punto de sacar un proyecto con Televisa que sacó un teaser y me encantó el título. El título se llama Si el fútbol es la respuesta, ¿cuál es la pregunta? Es una gran frase, la neta. Y tienes razón, o sea, el hecho de que seamos tan orgullosos con el tema del fútbol, ¿qué implica? ¿Eso es un síntoma de qué? Y ahí empiezas a hablar sobre este... Si el fútbol es la respuesta, ¿cuál es la pregunta? Si somos tan pasionales en el fútbol, ¿por qué somos tan pasionales en el fútbol? Pues porque en la vida diaria quizá no la estemos pasando tan bien, quizá no tengamos esas fuentes de desahogo y nos tenemos que proyectar en el fútbol para ser tan pasionales. Y eso no solamente es algo que pasa en Monterrey. No, en todo el planeta. En todo el planeta y en muchos países. Todo el mundo. Sí. España, Inglaterra, Sudáfrica. Pero sí, los regios. Monterrey es muy bonito. Sí. Ahorita no está tan bonito. Necesitamos, ¿qué? ¿Una campaña para arreglar la imagen de los regiomontanos? ¿La gente quiere intentar perdonar a los regiomontanos? ¿No es verdad? No, no sé. ¿Una verdad? Está también, o sea, sé que algunas madreadas son muy fuertes, pero está chido. No sé, se me hizo muy interesante ese video de este chavo. Se llama, le dicen Lord Banquetas, es italiano, vive en Monterrey. Y se aventó algo en donde critica a los regios y critica al resto de la sociedad de Estados Unidos. Ah, sí, ya tengo frío. Sí, yo también. Si tú también tienes frío es porque yo estoy valiendo madres aquí. Y, pero bueno, no sé, se me hizo interesante ese video y dije, ah, puede que lo comente. Otra pregunta, ¿has visto que en donde sí hay agua, nada más hay Bonafont porque la gente está comprando todas las demás marcas de agua? No. ¿No has visto eso? ¿Tienen una mala imagen o por qué? Yo no sé. Hay como un meme, ¿no? Así como Monterrey tiene una reputación, siento que hay. O sea, yo no sé qué pasa. Yo muchas veces he comprado Bonafont y está todo bien. Es una Bonafont. Así como hay una Ciel o hay lo que sea. Está rica. ¿Qué pasa con Bonafont? ¿Qué pasa con Bonafont? Es agua, ¿no? Sí. Pero, ¿qué pasa con Bonafont? Que el regio no está comprando Bonafont. ¿Hay algo que no me enteré yo? Según yo sí. O sea, según yo hay como un mame. Digo, no sé qué tal. ¿Es mame? No sé, la neta, no sé. Deberíamos hacer un test en donde ponemos dos en dos vasitos y ver si sabemos algo diferente. Podemos para el siguiente capítulo comprar cuatro marcas de agua distintas. Aquí tenemos una... H.E.V. H.E.L. Country Fair. Sí. Pero sí, podemos probar distintas. Hay aguas que saben distintas. ¿Nista? Sí, ¿verdad? Las aguas alcalinas saben distintas. Ya. Es que por mí es agua. Hubo un tiempo en el que yo tenía mucha acidez y reflujo y tomaba agua alcalina y la neta es que me ayudaba mucho. ¿Es mejor la agua alcalina? Afortunadamente, pues no es mejor. Tiene un pH más base, entonces te ayuda con el tema de la acidez. Y yo sentía reflujo y me tomaba agua alcalina y sí me tiraba paro. No sé qué tan placebo será eso, pero al chile a mí sí me ayudaba. Árale. Pero algo te iba a decir se molió también. Estamos hablando de una fonte. Sí, pero... ¿Es que no todas las aguas saben diferente? Sí, pero no me acuerdo qué te iba a decir. Vamos a hacer una prueba. ¿De las aguas? Sí, pues digo, al siguiente capítulo podemos hacer eso. Antes de eso, ¿de qué estamos hablando? Güey, ya se nos están yendo las cabras, güey. Estamos a dos días de ya empezar a poner la letrita grande en el celular. Son los de Monterrey, güey. Ya estuvo chingada. Pero bueno. Así las cosas.